En Vértice Televisión y por supuesto también en Vértice Radio le damos la bienvenida y conozcamos de las condiciones climáticas para la jornada ya del miércoles 25 de mayo. Puerto Montt estará nublado variando nubosidad parcial, la mínima 4, la máxima 10. El jueves 26 estará nublado y chubascos en la tarde con una mínima de 5 y una máxima de 11 grados. Y para el viernes 27 de mayo habrá cielos nublados y chubascos con una mínima de 8 y una máxima de 11 grados. La ciudad de Valdivia en la jornada del miércoles 25 de mayo tendrá cielos nublados y chubascos variando nubosidad parcial, la mínima 7 y la máxima 12. Osorno nublado y chubascos matinales con una mínima de 7 y una máxima de 11 grados. La isla de Chiloé, nubosidad parcial, la mínima 6, la máxima 10 grados. Chaitén, nubosidad parcial, la mínima 5, la máxima 11 grados. La capital de nuestro país, Santiago, la jornada del miércoles 25 de mayo tendrá escasa nubosidad, la mínima 2, la máxima 21 grados. Para el jueves 26, escasa nubosidad con una mínima de 3 y una máxima de 21 grados. Y para el viernes 27 habrá escasa nubosidad, la mínima 4, la máxima 19 grados. Música Gracias por ver el video.